Soy Fernando Guillén Cuervo, que no podría ni presentarlo, pero es actor, guionista, director de la familia de actors y actualmente hace justo un mes al poder ver a la U de Televisión Española a la serie El Caso, una crónica de sucesos. ¿Cómo está siendo esto de interpretar a Jesús Expósito, este ex policía? Pues una maravilla, porque realmente me estoy metiendo en la piel de vuestro oficio, del periodismo y de aquel periodismo de investigación que me hacía en esos momentos, ante un panorama periodístico marcado por la censura y por notas de prensa socialistas, donde solo se contaba la España, que realmente me quería. Y ese primer periodismo de investigación que se acerca al crimen, a la miseria, a lo marginal, bueno, pues es un trabajo muy, muy bonito. Para mí un sueño cumplido el haber podido levantar esta serie, después de Dantelipo, y además acompañado de Televisión Española y de plano a plano de César Benítez, de Gavirondo, que es bueno, con los mejores arquitectos que he trabajado. Entonces estamos disfrutando realmente de esta situación, porque estamos disfrutando lo artístico, el haber hecho una cosa bien, el haber llegado a la crítica, al público y a la industria, que es muy difícil. ¿Estáis contentos con la acogida que está teniendo esta serie? Solo llevamos un mes casi, pero ¿cómo...? Sí, estamos muy contentos. Bueno, es difícil, es decir, la ficción española es muy competitiva, pero estamos fidelizando con un público muy adepto y además que sabe reconocer este paso adelante en la ficción, esta búsqueda de estándares más altos, en la producción española, en diseño de producción, además de la televisión española, hasta ciencia cienciera también, y plano a plano, en centros como Isabel o en el caso de César Benítez, como el fin, como se veis que han dado el Ministerio del Tiempo, que son un paso adelante en nuestra acción, haciendo ya una acción más competitiva que internacional y buscando estándares más altos. Y por último, este premio, el premio continuará 2016. ¿Qué supone para ti recibir este premio? ¿Quién se lo dedicas? Pues mira, se lo dedico a todo... Me hace mucha ilusión, porque bueno, un premio al reconocimiento artístico es algo muy importante cuando es un premio serio, es un premio riguroso, pues hace mucha ilusión el reconocimiento de este esfuerzo y del amor que le pones en el trabajo. Y se lo dedico a todos mis compañeros. Este es un trabajo de... Como lo era el equipo del caso de Nuclea de Acción, nuestro trabajo es un trabajo de equipo y se lo dedico a todos mis compañeros lectores, que son maravillosos, y a todo el equipo técnico también, porque ya te digo que esto es un trabajo de guerrilla, ¿no? Hay que llegar a rotativas y estamos todos los días luchando por hacer lo mejor posible, buscando un poco la excelencia y esto es... Por eso se lo dedico a ellos. Pues muchísimas gracias y enhorabuena por esta serie y por este premio continuará. Pues muchísimas gracias a Televisión y muchísimas gracias a los responsables del premio por haber pensado que yo era merecedor de él. Por eso lo quiero compartirlo con mis compañeros y también recordar la memoria de Eugenio Suárez, el verdadero creador del caso y el que consiguió retratar esa espalda marginal y de la máquina.